Eh... Puede ser que seas un capullo y te deje la novia Que le falles a tu peor amigo Y aprendas que la próxima vez no tienes que hacerlo A tu mejor amigo, no a tu peor amigo O yo que sé, o que te atragantes Con un garbanzo, da igual, las hostias vienen de muchas formas Y de todas se aprende Que te atragantes con un garbanzo O con una espina de un pescado En fin, vamos al pixi Si quieres que la gente nos empieza a hatear hoy Aquí tenemos como el equipo de Steph Va a jugar, lo voy a apuntar macho Steph, Steph Voy a poner E-S-C-E-F y así no lo digo más nunca Tenemos los vans, tanto de Lucian Como de Queen, no le quieren dejar a Godbro Jugar este personaje en medio Y eso que puede tener La posible perspectiva Del counterpeak al final, ¿no? Es algo que no han elegido, pero oye Ahí lo tienes Ahí lo tienes No, a ver Los drafts de G2 Vadafone normalmente se caracterizan Porque suele haber bastantes carries baneados Pero en este caso ha sido los chicos de Steph Los que aman a Lucian de primera Sabiendo que además a So No le importa jugar otro tipo de carries Lo de Queen es un van objetivo absoluto No hay más Es súper, súper, súper objetivo Y por parte de Steph ahora Van de Graves Está claro que Incos puede jugar bastantes cosas Graves es uno de sus mejores Pero también puede jugar Nidalee sin ningún problema Puede jugar Kindred Puede jugar muchas cosas Tienen que intentar, lógicamente Tener cabeza y hacerlo bien Pero por Champion Pool no va a ser Leblanc directamente para Godbro Parece que hay bastante focus en el midlaner de Steph ahora Y momentos finales Rise o no Rise Azir, Victor Los midlaners potentes que están con bastantes vans Es importante también echarles un vistazo Sobre todo y concretamente a Rise El otro día los chicos de G2 dejaron a Rise abierto Porque sabían que los portugueses no lo iban a jugar Me imagino que Lucas tendrá totalmente estudiados también A los chicos de Steph Y sabrá si lo hacen o no De momento va a ser Kindred el último van Por parte de los chicos del lado azul Vamos a ver ahora el último van de los chicos de G2 Vodafone Les quedan 14 segundos Sendo a los mandos de esta última selección Azir, bueno G2 Vodafone maneando el personaje de Miniduke Miniduke debe estar pensando que elijan algo Nosotros cogemos Lissandra con otra cosa Nidalee para Zinkrof Y va a ser Lissandra con qué más Randel Y Lissandra puede ser Es que ¿Mundo? No, no, no ¿Te imaginas? No Sería muy troll eso, eh Puede ser Pero no, no me lo creo Sí, mira a Lissandra Ahí está Bueno, pues no eligen Ah, vale, quieren coger Lissandra luego Pues aquí tiene que haber plan Porque ahora lo más lógico es que El equipo de Steph coja a Lissandra ahora Bueno, no sé No sé A ver, el tema es que si cogen Ries Lissandra Y los ponen en la top lane en la calle central Y no han querido coger Lissandra Bardo tampoco Joder, es raro esto, eh La piedra en el tejado de Steph Al final es un pick Es una primera rotación muy coreana, Quentin La verdad es que los de las de Lucas son súper coreanos Sí No, los de las de Lucas yo creo que es lo que mejor tiene el equipo, eh O sea, hablando a nivel internacional Que es con lo que te comparas Pero bueno, el Brown parece también una opción bastante lógica Yo creo que ahora G2 se podría hacer con Lissandra perfectamente sin Sin ningún problema Yo creo que directamente lo que han intentado ha sido dejarles al Ries Dejar que cojan al Ries Aposta, sabiendo Que es un personaje tremendamente fuerte Y sin más Porque es obvio que lo iban a coger En este caso Godbroke sí que tiene Champion Pool No como el otro día los portugueses para jugarlo Así que yo creo que la opción estaba clara Turno de G2 Vodafone Y a ver que nos traen opciones Pues la Lissandra que comentabas Ani dice en las malas lenguas que está bastante fuerte ahora No sé si para competitivo Igual nos dan la sorpresa En cualquier caso también podría tener cierta sinergia con Sivir para hacer iniciaciones Le han dado muchísima prioridad a Sivir Yo creo que aquí también habría que haber una rotación sobre el jungla Que debería ser en este caso un Gragas yo creo ¡Oh! ¡Oh! ¡Quentin! ¡El feed de Incos! ¡El feed de Incos! No creo ¿En serio? Pues... No, no, no Este feed va a ser top tanque Pero es que claro Los que conocemos a Incos desde hace muchísimo tiempo Sabemos que su main era feed en la jungla Entonces... Quentin, nos ha tocado la patata Yo esto es algo que ahora sí que puedo contar El viernes cuando estuve con ellos Yo les dije Que por qué leches no cogían una estrategia de cheese a ganar un mapa Y me dijeron No sabemos jugar cheese Pero es que cheese no hay que saber jugarlo Pero es que un feed en la jungla no se lo espera ni Dios Yo te digo que... Seguramente va a ser para Incos Si es que yo creo que es el personaje que más ha jugado en la jungla Si es que sabemos Desde que Incos solo jugaba en la Dópinos y le casteábamos allí Que siempre es su personaje favorito Y desde luego una sorpresa va a ser Kaylin como Carrie Y Poppy parece para Nick El draft de Steph que está terminado Turno de G2 Vodafone para cerrar Y ver si va a ser jungla o no A ver, hay gente preguntando qué significa cheese Cheese significa hacer una estrategia sorprendente Que solo funciona una vez Viene de los coreanos Que los coreanos no pueden decir bien cheats Y dicen cheese Entonces se ha trasladado con ese término Y es eso, básicamente hacer trampas Pero es como Te la juegas a una carta Algo que la gente o no puede O puede no suponer O no saber Pero no está ligado a trampas Es simplemente sorprender muchísimo con un pick Claro, claro Que solo te va a funcionar una vez Porque sorprende Lo llaman cheese O sea... Sí, sí, sí Lo llaman cheese a eso Esto es lo que nos fuertes en la Magic Llamábamos Stetch Pero... Hace tiempo de eso, ¿eh? La del queso le van a hacer Ojalá, ¿eh? A ver el último pick de Incos O mejor dicho de Falco para Sendo Porque tienen solo 7 segundos Que va a elegir G2 Podafone Nar Nar Pues sí que es Fijungla Ay, 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 raro Oh, joder Cómo estoy hoy, Keires, perdón Eh, Quentin Eh, Lucas Rojo ¿Cómo va el equipo? Cuando está Lucas suele ser buena señal Cuando deja escribir es cuando la cosa va mal Así que escribe aunque sea mentira Pues nada Mucho ánimo, señor Lucas Mucho ánimo, mucha fuerza Vamos arriba A ver si funciona Ese Fizerin en un ambiente internacional Porque yo, mira Con todos los respetos del mundo Una competición internacional Está a bastantes pasos por encima Con una competición nacional Entonces Hay que intentar que Casi sea cual sea O sea, vamos A mí me da igual No estoy apuntando a nadie Es lo que hay Eh... Vamos a ver qué hace en contra este Fizz Tiene una Nelly delante A ver qué tal funciona La competición de Engage Eh, en principio El equipo está súper bien montado Sivir tiene Sinergia con absolutamente Todo lo que tiene el equipo Yo creo que el punto crítico De este draft Vamos, no sé Si Lucas lo habrá visto así O él lo tendrá más claro Pero para mí El punto crítico de este draft Ha sido el momento En el que les dejaba la opción De coger Milainer Y ellos podían Quitarles Rice O sea, perdón Quitarles Lissandra Eh... Sí Y... Pero han cogido Rice En ese caso De todas maneras La respuesta La respuesta puede ser Quentin Pues cogemos nosotros Rice Pero es que a mí no me gustó El Rey Miniduke el otro día Te voy a decir Eso es una mala preparación del draft Te quiero decir No saber que Miniduke va a coger Lissandra No, no Vamos a ver Es que yo creo que Yo creo que no lo interpretaría así O sea, Lucas sabía Que ellos iban a coger Rice Y ellos sabían Que Miniduke iba a coger Lissandra Y a los dos equipos Les ha dado igual Bueno, vale Puede ser Es lo que yo pienso, eh No sé si es así Pero es lo que yo pienso Porque yo estoy seguro De que Lucas sabía Que iban a coger Rice Y es que cualquier Estadista Cualquier coach Sabe perfectamente Que cuando hay una Sivir O una Lissandra en partida Lo siguiente que viene detrás Es una Lissandra Cualquiera sabe eso O sea, no creo que sea preparación Es que es básico Por eso, por eso Es que no Por eso Puedo pensar dos cosas O que no se la han preparado bien En una cosa tan sencilla Y tan simple O que les da exactamente igual A los dos equipos Y cada uno quiere jugar a lo suyo Bueno Vamos a verlo, ¿no? De momento la partida arranca Ahí tenemos un poco a Falco Sufriendo un pequeño castigo Tampoco nada grave Algo asumible por parte de todos Recordamos que es un mejor de uno Y que G2 Vodafone Tiene que ganar Aquí no Ya no vale Que ir desde el Bueno, venga Vamos a Esperar No, 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 no Hay Que ganar Ya solo queda ganar Todo Si llegas a lo mejor de 5 Pues puedes perder alguna Pero Lo que viene a ser Emparejamientos Solo queda ganar Todo Así que nada A echarle narices Que empiece la partida Quentin 1-30 Los midlaners preparados Todo el mundo colocadito Y lo primero que vemos Es que va a haber cambio de líneas Bueno, está bien para evitar A Kaylin Y su superioridad numérica Vamos a ver Qué es lo que Quiere hacer ahora Falco De momento va con el invade Se va a encontrar premio Le puede robar el minion Lo hará, lo hará, lo hará Lo hará Como que no es especialmente importante Y mientras tanto Incos ahí está Con el compañero Sendo haciéndose la jungla Suscribiendo un poquito Fizz Que lo ha jugado Muchas veces en España Pero que Hoy es un ambiente Internacional Donde lógicamente Lo que hayas hecho aquí Pues quieres que Te diga Que te sirve de poco God Pero que se va por Miniduke El combo es bueno Prisión única después de la Q Y Miniduke que no llegaba Con la suya Va a zonerle un poquito Rise Al menos eso es lo que parece En Botlane Y en Top Irán a por la torre De momento el equipo de Steph Parece que va con ventaja Pero bueno Ya sabemos que esto No tiene por qué ser Como empieza Sino como tiraros la torre Ahí va siendo Un poquito más tardío Mientras tanto El compañero Incos con el rojo Ay Dios mío Estas que Estas que Las partidas Estas las paso yo fatal Así es de tú y yo Lo sé Quentin Es una tensión Macho Muy jodida Pero hay que gestionarla No queda otra Estamos viendo a Nidalee Entrar en la jungla El rival Cuidadito con eso Porque se va a hacer el azul En cualquier caso Inko se haría Lo propio con el azul De Nidalee Mientras tanto El cambio de línea Es que sigue su curso La torre cayendo Sendo Show Y Falco Dando caña A esta top lane Bajo Nidalee Al final Que después de hacerse el azul Va a rotar Fíjate que Fit Va un poquito por detrás En cuanto a limpieza De jungla También es normal Nidalee Es bastante más rápida En este aspecto Pero la torre Sin embargo Va a caer un poco antes Así que ahí Van a sacar algo de ventaja Cuidado con el tema Del dragón Que sabemos que suele sacar ventaja Y espérate Porque G2 Podría buscar el pulso De la torre tier 2 Para evitar Una rotación fácil A dragón O incluso Para castigarla un poquito El back que se están haciendo Fit Ahora sí que se va a hacer el azul Incos Me parece Vamos No lo estoy viendo mucho No pues al final Simplemente iban a pulsar un poco Para que perdieran algo de experiencia En la oleada Pues oye Sinceramente El cambio de líneas De momento empieza bastante bien Porque la jungla está igual Y fíjate que aquí Lo único que Aquí pueden hacer un poco de Fijaros en el ward Ahora mismo tienes a Nick Con un ward A mitad de línea De botlane Para saber quién va a venir Por la botlane Y han hecho un Un poquito más al uso El cambio de línea Sin embargo en G2 Han forzado un poco más La toplane Pero vamos La diferencia no va a ser Tampoco demasiado grande En principio Bueno si al final Consigues los objetivos Lo único que puede marcar La diferencia Es que te hagas el dragón En la primera rotación Y De momento No está siendo así De lo cual Yo me alegro Porque Han hecho el swap Lo han deshecho rápido Pero que lo está pasando Muy mal en medios Mini duke Si que en farmeo Está aguantando bien A Godbro Lo que pasa es que Hay veces que la presión Que está recibiendo Rice De momento está siendo Bastante justita Y quizá Deberían intentar Alguna rotación En ese sentido Pero bueno Diferencias claras Fíjate lo que le saca Ahora mismo Nardeus A show Que es muchísimo Minions Lógicamente Pero bueno También es un primer paso Para lo que puede venir después Sendo con Super Ace Y cuidado que venía también Falco Vamos a tener dos contra dos Van a dejar a Sibir sola Y van a forzar línea Para evitar Pues mira Si su intento de ventaja Con Sibir Es evitar Y denegar el oro E intentar ellos Hacer línea larga Con NAR Es perfectamente factible Y con Alistar El posible Diveo Es muy complicado Tendría que hacerlo muy bien Aunque viene el teleport El pulverizar aparecía también Incos Tenía que gastar La extenuación Y es la Super Ace Y cuidado con Nick Y va también Incos Va un poquito de pokeo Mira Falco Es un tres contra cuatro No sé yo Como quiere Hedo va a hacer esto Viene la extenuación A ver Falco Echa a Kaylin El teleport Se la han cancelado a Miniduke Iba a ser primera sangre Merebo caráquien Al final es sincro Falco va a morir Y ese kill va a ser para Super Ace Le han cancelado a Miniduke el teleport Un poco mal Oh dios mio Bastante mal El problema de esto ha sido Que han buscado un tres contra cuatro Pero en mitad de las dos torres No han luchado ni debajo de una torre Que es donde ellos tienen ventaja El teleport ha estado un poco mal coordinado entre ellos Aunque les habían hecho entrar un poco en la posición Pero claro En el momento en que además te cortan el teleport Pues pierdes el combate No sé Han luchado un poco ahí entre dos aguas No No han entendido la jugada Vamos a ver Aquí vamos a verlo Vamos a verlo Estaban bajo torre Falco y Sendo De momento sincroft Que iba a buscar el castigo Al falte Super Ace Muy agresivo con estornación Sobre Alistar Para meter el focus en Alistar Que estaba a nivel 2 Estampa Nick contra la pared Y aquí es donde Pues podrías haber aguantado un poco para atrás Haber buscado el teleport primero Pero han entrado Y fíjate No llega el teleport No llega el teleport Por estación Ahora llega el teleport Y es muy tarde Aparte de que se lo corta Sendo se queda super solo Salta a sincroft con mucho daño Consigue matar perfectamente Con el último auto attack El pobre Sendo Y Falco que iba a caer después Con un mordisco invernal Bajo torre En el que ni siquiera Han forzado Así que Un primer combate En línea general Es bastante malo Teleport tarde Y además cortado Pues vaya tela En fin Ahí tenemos Que ir en la jugada Hablábamos del El tema de la rotación Pero es que la rotación Ha sido No sé El teleport ha sido Un desastre Y con esta ventaja De lo que tiene El equipo de Steph Veremos cuáles son Los próximos pasos De momento Lo que tienen que hacer Es recuperar la diferencia De farmeo Entre otras cosas Con Sendo Que está bastante Por detrás de Nick Y de momento Bueno pero Tampoco es tan preocupante En farmeo Porque Sou va bien En farmeo Minduque va bien En farmeo Y la utilidad de Narla Va a tener igual Además tampoco Hay tanta diferencia En cuanto a farmeo Y la línea parece Que está ligeramente Cuseada Hacia el lado de Sendo Además recordemos Que en este caso Nick no tiene No tiene torre Godbro que se viene Hacia delante Para castigar a Minduque Un poco de castigo Sin más Le salen bien Los trades a él Y en línea general Estaban preguntando Por el chat Porque comentaba Lucas Que su composición Es de teamfight Dicen en el chat Que no puede cortar Rise teleport What the fuck W en la cara Hola Comentaba en el chat Quentin Anteriormente Que la composición De Steph No les parecía Tampo detrás Porque Lucas decía Que su composición Iba a ser mejor En teamfights Pero que con un Rise Y una Kaylin delante Iba a ser complicado Cuidado con Godbro Y hacia Navajora Cambiamos al botlane Venía Inkos A ver su praise Viene el curar De Nardeus Cuchilla Boomerang de Show Cuidado con el cuarto golpe Inkos Pide bastante vida La Q de Keire se lo hace El curar de Show Y el flash también Por parte de Inkos Puff Keire se había liado Ahí eh Menos mal Un curar bastante rápido Nardeus que sigue casteando Sabemos que no tienen torre ahí Pero bueno No va a llegar a más La acción Lo que os estaba comentando En líneas generales Tú te pones a mirar los picks Individualmente Rise en late Es mejor que Lissandra Bueno pues individualmente Como la máquina que es Pues de DPS Pues sí Kaylin pega más que Sivir Bueno pues individualmente En un momento concreto También El problema y el potencial Es que la conversión De G2 Vodafone No es individualmente Es una conversión Que se hace fuerte A sí misma Es una composición En la que situacionalmente Una iniciación Una cazada de mini duke Es una kill instantánea Sobre alguien de Steph Entonces ese alguien Por muy fuerte que sea Se muere Es una composición Que te da la facilidad Hacer esto gracias Al ulti de Sivir Eso no lo puede hacer Kaylin Entonces es Un poco más situacional El tema No hay que analizarlo Como pick por pick Lógicamente Rise es el dios Del late game En este aspecto Está claro Nadie va a discutir eso Hay que tener en cuenta Esas cosas también Y ahí Falco Y ahí Falco pillaba En Ardeus Se lo lanzaba a Sou La extenuación Que buen combo Aquí de G2 Vodafone Tiene que estar el kill Aparece Inkos El flash No va a llegar Inkos Super Ace El saltito sobre Sivir Llegaba también El slow del mordisquito El flash Cuchilla muy buena Un gran de Sou Y kill para Sivir Ahora toca ir a por La buena Kaylin Tiene Sou el ulti No le hace falta No le hace falta Golpe y kill Para Sou Doble kill Doble kill para Sou Muy buena La persecución ha sido genial El flash al final Ha resultado bastante rentable La cuchilla homera Muy acertada Primera kill Y era muy complicado Para Anardeus Escapar de eso Overextende los chicos de Steff Se han equivocado aquí Ponen un poco en tablas En cuanto a kill Aunque si vemos En cuestiones de oro Están un poquito por detrás Pero bueno Por lo menos la cosa Se iguala Se iguala un poquito Vamos a ver también Si juegan bien La estrategia del doble teleport Espérate que aquí han pillado Falco Venía Nick El cabezazo de Falco No tiene maná El flash es bueno Kill para Zinkro Sou con el escudo El ulti Espérate que viene Inkos Lo hacía bien para Will Pero Zinkro lo va a matar Kill para Zinkro Doble kill para Nidalee Inkos que lo ha visto Claro ha dicho Ya movido aquí macho Lo que pasa que Ines Es que está en una situación complicada Se acercaba Mini Duque La garra no le acerca El flash de Nick Y venía el empujón Tenemos un 3 contra 2 Se acerca Raiz Matarlo Nick que va al pozo Este kill es para Mini Duque Inkos que puede palmar Godbro No tenía daño Menos malo Aunque viene Braun por el lateral Lo va a coger también El support del equipo de Steff El flash bien Inkos Pero va a ser Mini Duque Que hay de Ceresner Bueno pero está muerto Kill para Zinkro Y el flash de Sendo Para escapar ahí Mucho miedo de todas formas De los dos equipos Y muchos errores de posicionamiento Hemos visto primero Liarla al equipo de Steff No habiendo torre aquí abajo Con desposicionamiento Y luego exactamente La misma parte de G2 Que se duerme Teleport y se la lían abajo Haciendo la misma Los dos equipos que han cometido El mismo error Y luego ya aparte de skills individual Pues está claro Que las skills han ido Para un lado o para otro Pero bueno Han conseguido una buena kill Con la tumba de hielo Después han tenido que darse la vuelta Mini Duque ha caído Vamos a ver la repetición De lo que os comentaba Ahí llegaba el teleport Es que han seguido poseando Sabían que tenían teleport Error grave Lógicamente aquí Falco Tenía línea para correr Todo lo que quisiera Que le iban a terminar cogiendo Sobre todo sin una Nidalee Y con rojo Ulti además para asegurar Y Show que era muy complicado Que escapara Inkos llegaba para echar una mano Valiente la verdad aquí Pero el último ataque Le iba a darle kill Sin ningún problema A esa Nidalee Aquí salía corriendo por el río Esta escena no la estábamos viendo antes Llegaba Mini Duque Saltaba Inkos Para tirarse sobre Fincro No iban a llegar Y aquí es cuando le tenían miedo a Nick Parecía que le tenían miedo Te das la vuelta y lo revientas Además tienes un teleport Que te está respaldando Es lo que han hecho perfecto Inkos ha sobrevivido bien Mientras Godbro Tampoco quería meterse de lleno Hasta que llegaron sus compañeros Que ahí le veíamos venir Directamente superace Inkos con el salto bastante bueno aquí Para escapar Sendo que también saltaba Pero claro Mini Duque ha dicho Oye que yo no tengo salto La garra esta tarda un poquito más Así que nada Flash un poco panic de Sendo Para salvar su vida Y la partida que sigue Y Quentin La partida de los chicos de Jadwafone Siempre son las más moviditas Sí Pues mira como viene Con Godbro El combo por parte de Falco Lo que pasa es que Raiz está con el TLR No tiene ulti Eso Bueno, 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 bueno No hay tumba de hielo De Mini Duque No hay acción No renta, no Porque el combo no era malo Pero es que al final Si no tienes que vaya El flash Y se lo hace Godbro Yo sinceramente Al margen de los panes Que se hayan podido hacer No me parece buena idea Dejar a Raiz abierto Y aquí tenemos a Inkos Llega el Piel No da el pescado Se lo esquivaba Nicolón Fallaba Golpe en el suelo Ahí está Falco Pulverizar Fuera de aquí Si bicho Aunque se acerque a Nidalee La lanza la buena Falco va a recibir El ulti de Kaylee No tiene nivel 6 No van a divearlo Nidalee Nivel 9 Nivel 9 Tiene más nivel Que los solo líneas De G2 Vodafone Es que Zincroff Le saca el doble de falmeo Es que el problema El problema es que En G2 Vodafone Están interpretando mal La partida O sea Están muy emocionados Quieren luchar Y quieren construir ventaja Cuando no tienen Que construir ventaja O sea Ellos ahora mismo Lo que tienen que hacer Es calmar la partida No volverse locos En Steph es lo contrario Y luego ya veremos Porque el midgame Al final es ulti de Sivir Cazada Te matamos a uno Nos hacemos un objetivo Lo hacemos eso Dos o tres veces Y construyes una ventaja Pero ahora mismo Lo que están haciendo Es volverse locos También es verdad A ver No es volverse locos Godbrod ha flasheado La mata a Miniduke Bajo torre No Miniduke no se ha vuelto loco Es que Godbrod lo ha hecho muy bien En ese caso Pero Tanta pelea Tanta escaramuza No termina de favorecer Calma Vamos a oficiar una línea Vamos a dejar farmear a Shou Que se había cogido dos kills Vamos a nivelar los farmeos Vamos a tranquilizarnos Y después jugamos a hacer Picks Es de lo que va Esta composición Pero Es que no sabemos O sea es hacer picks Es un pescado Es una tumba Es un combo de Alistar Cuando tienes un speed buff De Sivir Es lo que tienes que jugar Si Pero vamos Es que tampoco es No se Kaden No se No hay que dejar que gane Snowball Y ahora mismo Nidalee va 4-0 Si Vamos a ver como continúa esto De momento meten un poquito de presión En la calle central Se juntaban Ardeus con Godbro Esto solo acaba de empezar señores 13 minutos 6-3 El dragón por cierto No ha salido demasiado fuerte De primera Pues a ver Miniduke Uy Godbro Godbro que se quería engorilar Miniduke tenía el ulti No se si intentaba hacer la cazada Tenía el flash también En caso de haber sido necesario A ver Falco Aquí hay G2Bodafone Que puede intentar hacer un pib Viene el ulti de Show Quieren pelear 5-5 Van a por Ardeus Se daba la vuelta Sendo ha perdido muchísima vida Contra Zincro Va a ver la posible lanza Empieza a huir Miniduke ralentizado Equipo de G2Bodafone Muy partido Y ahí Falco está en el próximo sitio posible Flash Alanzó de Godbro Y este combo de Miniduke sí Un kill para Show Otro para Sendo Qué bueno eres Falco Qué bien Falco Qué bueno eres Falco Sí señor Madre mía He leído antes por el chat Que Show era la iniesta del equipo No, es Falco Buen ejemplo Tú también eres un capullo El de puto amo Como diría Lucas Así con ese turno Aunque Zincroff se hace Kill sobre Sendo Puah Es Daniel Pero Zincroff sigue siendo muy peligroso Y aquí ha fiado a Ardeus Tiene que flashear El saltito de Inkos El rojo No es suficiente Plard de Miniduke Kill para Isma El cabezado sobre Super Ice Fragón el pulverizar Está tanqueando Viene Slow Otro torre El salto al Minion Bien aquí Bien Aunque viene Nick Y Miniduke Pues capa con la garra No No le ha dado tiempo En el stun de la pared No le ha dado tiempo A Miniduke activar la garra Ah Qué pena Si se hubiera escapado de ahí Vamos a ver la repetición De la jugada anterior Aquí teníamos La zona conflictiva Compañero Sendo Se llevaba un lanzazo Que picaba bastante Zincroff que saltaba Le ha quitado prácticamente toda la vida Falco se quedaba Totalmente ajeno Al resto del combate Zincroff escapaba sin problemas Se veía bastante solo Y ha dicho ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Pues os voy a mandar Al Godbro Y ahí estaba perfecto Atravesando la pared Saltaban todos Directamente A por Godbro y Nick Que se ha desposicionado Muy muy bien Construido por Falco Que ha sido la estrella De esa jugada Sin ninguna duda Y aquí es cuando Sendo se iba solo La parte de abajo Que no lo veíamos Y Nidalee se lo zampaba Con patatas Pero bueno Eso es otra locha Eso es otra guerra No quieren dejar Que de todas formas Le quiten la torre De la calle central La defienden como Jabato, Sendo y Falco Y la partida Que continúa Madre mía ¿Ves? Este League of Legends Sí me gusta verlo League of Legends De palos Cuentín Si es que lo decimos en todas League of Legends De palos Sí, sí, sí Pero Keire de momento Los palos Son peligrosos ¿No? No está rentando demasiado Vamos a ver De aquí en adelante Cómo avanza el panorama Porque lo que está claro Es que en muertes No están muy por detrás En oro sí que son 3.500 Tienes el posible escalado Posible no El peor escalado De Sivir con Kaylin Lo bueno para Hedro Vodafone Es que Saw está fedeado También es un equipo Para correr en el minuto 25 Pero es que ahora mismo La ventaja de Zincroft Yo no sé Si es contra restable Va a poder ir A la jungla enemiga Muy fácilmente Ya tiene el ulti A nivel 2 Entonces va a limpiar Más fácil que Que todo Bueno Más fácil de lo normal Tiene más nivel Que todos Menos que Godbro Macho Y con diferencia Así que Queireth El problema es que está Nidalee Nidalee sabemos que va perdiendo efectividad Cuando llega Uy Ah pillada Super EY Se metía a Inkos El martillazo Falco De 1 de la daño Pero va a decir Saw Saw que quiera ser El kill Estaba el flasher curado Por parte de Nardeus Van a pegar también El castigo Aparecía Kaylin con el rojo No Ha hecho muy bien Nink Sí Ha hecho muy bien Porque está A rango de auto attack Prácticamente Uy Inkos ese back ¿Inkos ese back? Pues muerto Kill para 5 ¿Pero qué haces 5 Ese back? No ¿Por qué te haces back ahí? Ahí te puedo decir poco Queireth Que la han matado Pero no te hagas back ahí Hombre La torre de la calle central Que va a caer Mientras meten presión aquí Se mete bajo la torre El combo es bueno Sobre Godbro Pero no van a poder castigarlo Miniduke tira una Cooper O como el que tira Y una hoja A ese Rise Ay Dios mío Sendo que llega Con la forma de meganar A punto de quitársela El combo Y los mete a los 3 Y eso se queda corto Queireth Quería meterse No Miniduke se ha metido tarde Ahora se va a quedar vendido Es otro kill Que se lleva Fincro Van desacompasados Va cada uno por un lado Entra Sendo Empuja a los 3 No estampa a nadie Contra la pared El equipo no entra Pero Miniduke sigue el call Entra el solo El resto se quedan atrás Se tira La tumba ya lo se ve de sí mismo Y se muere solo Igual que Sendo había hecho antes Falta coordinación aquí Nah, esto Lo siento mucho Pero ahora mismo está Vamos Salvo throw Barbaridad Esto está perdidísimo O sea No sé Sinceramente No se me ocurre Ninguna manera De poder remontar esta partida Hombre, Quentin Yo he visto partidas Peores remontadas Pero tiene mala pinta Sí, el solo Q Y en Quentin Anda No me digas que no he casteado League of Legends Muy poco Hay que hacer más Yo caste League of Legends Antes que tú QuentinLol Bueno, literalmente sí Y no vamos a decir No vamos a decir dónde Que luego nos dicen Que eso es mentira Pues nada Dragón que se van a hacer Los chicos Es un poco gratis este dragón Lo bueno es que no es un dragón Tremendamente importante Pero Pero sigue siendo un dragón Y 7-0-2 Ni Dalí Así que nada Vamos a ver qué pasa Yo sigo diciendo Que las partidas no se pierden Hasta que los nexos explotan Es verdad que en prima Es más complicado Tienen que calmarse Les veo muy nerviosos Les veo tomando decisiones Muy precipitadas Aquí lo que importa Es Directamente Tener un poquito De cabeza Y de calma Y no entrar uno por uno No entrar uno por uno Como han hecho En la jugada anterior Sigue siendo una composición Que se engrandece A sí misma Por el simple hecho De la consecución De cazadas Pero Pero hay que usarla Juntos No por separado Porque no sirve de nada Mal pescada La de Incos Para intentar cazar a Nick Así que yo me esperaría A volver a recuperar el ulti E intentar hacer las cosas Un poco entre todos Intentar coger alguno Es que no estamos viendo Tampoco pescados muy decisivos En ese tipo de combates El problema es que tienes ahora Una presión arriba Generada por Ryze Que a ver quién defiende al bicho Ese Nah Ryze y Nidalee Ahora mismo Nidalee Con los objetos que tiene Es que fíjate 100 minions en la jungla Que es muchísimo Para un minuto 19 Y 7-0-2 O sea es que Ha rapiñado kills Por todos los lados El power level está bien Tiene el delay acabado Tiene a los eco rúnicos El Zonya que está en camino No sé Ahora mismo Queireth Pues Es que A base de hacer picks Si que se puede remontar Evidentemente Si haces un buen combo Pero el problema Es que están Y tú mismo lo has dicho Están moviéndose De una manera Bastante desorganizada El heraldo Que se ha ido Eso es bueno Porque al final No se lo ha hecho el equipo De Steff Pero lo que sí Que se pueden hacer Es este dragón Que Perdón este dragón Los objetivos Como el dragón El Nashor Que sale ahora Aunque Oye Un Nashor ahora Desesperado No sé No sé Es que todo lo que se me ocurre No me convence Que me parece razonable No Es que la piedra No está en su tejado Aquí es lo que decías tú Throw Mega throw Error Bien aprovechado Es verdad que tienes Una composición Para aprovechar errores Bastante buena Entonces Pero si Steff No comete ningún error Parece complicado Vamos a ver Sincroft También hay una cosa Que comentaba antes Que no podía por un teamfight Que es que Nidalee Pierde efectividad Según avanza un poco En la partida Pero Lo que está claro Lo que está claro Es que con tantas kills En el momento El equipo de efectividad Cada vez está más lejos O sea Cada vez Aguanta mucho más tiempo Su utilidad En la partida Doble teleport Pues ahí tenemos a Sendo El ulti Se nos quitaba todo Encima Pero Nardeu Lo mata con el último golpe Falco el problema Llegaba el ulti La pasiva de Braum El ulti Posterior Por parte de Super Ace Solo se lleva En el kit de Sendo Pero Keiden Mira donde va otro Se va por Miniduke La agarra por parte de Miniduke Él tiene el ulti Lo sabe Ciclomb con la lanza Puff Falco que no se lleva El tortazo Y la muerte De milagro Ay Dios mío El teleport de Sendo Ha sido muy malo Sí Y el problema no es que haya sido muy malo Es que ahora el pokeo Keiden A ver quién me aguanta Con esta torre Dejarla Dejar esta torre Ahí va Godro Se mete Miniduke El combo Ico se ha matado a Nardeus Van a por Nick El martillazo por parte de Poppy Se mete Falco Vuelve a lanzar Perfecto Falco Ese kill sobre Godro Falco Sí señor Pues ganan la pelea Keiden Defienden la torre Me alegro porque lo veis Lo estaba viendo un poco negro Quentin Yo pensaba Es que además le ha dado un lanzazo Fincroff a Show Y le ha dejado Con 30 de vida No sé cuánto le ha dejado Le ha quitado toda la vida entera Y digo yo Madre mía 3 y una Sí Con 10 de vida Pero bueno Ha salido bien la cosa Han conseguido defender la torre Y al final han conseguido matar a Godro Vamos a ver la repetición Mirad si no habéis visto el lanzazo ¿Vale? Fijaros en Show Pantallazo No Nocturne Fijaros en Show No lo están viendo Ahora, ahora Ya está, ya está Vaya lanzazo se ha comido Al final fíjate Incos que saltaba muy bien Falco otra vez Siendo un poco el que saca las castañas Con ese flash Iban a matar a Godro Maravillosamente De hecho la kill se le va a llevar el mismo Y la verdad es que Falco es un soplo de aire fresco En G2 Vodafone No sé No sé Ahora Ahora veremos Qué es lo que ocurre Y Evidentemente A ver No nos engañemos Siguen muy por detrás ¿No? Esta ha sido una pequeña pelea Falco que está haciendo yo No sé Lo inhumano aquí Por intentar ganar la partida Y este engage Si ha estado bien Se ha equivocado Eh Se ha equivocado Antes mini duke Pero Bueno Mira ahí está Bueno pues nada Minuto 22 de partida Ahora mismo 12-8 El dragón que sale en 1-14 El Nashor ya presente en la grieta Los chicos de G2 Bastante juntitos ahora Mientras Nick mete y presiona La torre de tier 2 Además llega 5 para echar una mano El problema es que Incluso Estando en otro punto del mapa No pueden hacer nada Para evitar esto Llega Sendo A ver si puede limpiar la oleada Lo antes posible Se pone a castigar con su cuchilla negra Al bueno de Nick El cual le da un poquito igual Por el momento Y parece que hay iniciación Con Flash Y no hay Tumba de hielo de mini duke Oh Pues nada Keyes Lo intentaban Pero no han podido Por lo menos Las ganas están ahí Y al dragón le quedan 40 segunditos Un poquito menos Y ahí veremos Otra jugada A ver Falco No No, 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 no Es que es importantísimo El Flash De mini duke El problema es que Se ha interpretado Como una No sé Como una especie de error de Steph En el que podían castigar Haciendo una cazada Pero es que no había sido Ningún error de Steph O sea Si en el momento en que Una Lissandra Con ulti de Sivir Con garra máximo rango Y con Flash No llega a coger Con tumba de hielo Alguien Es que no estaba tan cerca Estaba bastante lejos Vamos a ver qué pasa Con Sendo Pegando ahí A Nick Ahora sí le quita Bastante daño Y llegaba el plasco Y llegaba el ulti El stun Aparece también Incos Llegaba el pescaillo Tiene que morirse Nick Incos tiene que saltar de vuelta Sendo se va al pozo Kill para 5 Aparece Falco La garra de Lissandra Pillaba a Nardeus Explota Otro kill para Sou No van a pillar a Nick Keire se queda En un 1x1 Qué pena Bueno, bueno, bueno Estas cazadas están bien O sea Lo importante es el A ver La cazada está bien Porque al final Ha llegado Lissandra Con la tumba de hielo Pero la interpretación De Incos y de Sendo Habría estado bien Si hubieran tenido más daño Del que tenían No han conseguido matar a Nick Pero bueno Por lo menos llegaba El resto del equipo a tiempo Como para Como para conseguir El sobre Nardeus El problema Es que al final La rentabilidad la saca este Porque se hacen un dragón Aquí tenemos La repetición Mira de dónde viene todo De cómo Nick se pegaba Con Sendo Keire El flash de Sendo Ha sido muy bueno Ha sido muy bueno el flash Habría sido una pena Que se hubieran estado Un pelín más cerca A los demás Porque el flash es una pasada Está en panic Contra la pared Y es cuando Incos dice Oye que lo acaba de hacer Genial Voy a aprovechar Le tira el pescado Y se pone a pegarle Pero es que están ellos dos solos Durante demasiado tiempo Ahora ya llega el resto del equipo Llega Sou Que está muy tarde la acción Falco Y Miniduke Que lo arregla Con una tumba de hielo Buenísima Sobre Nardeus Matando al carry Pero es eso Una pena que no hubieran estado Un pelín Yo que sé Un segundo más cerca Una pena Y el dragón Pues bueno Que al final se han hecho Son dos dragones Pero con esto Al final se demuestra Lo de Lo que te estaba diciendo Que la composición de G2 En este aspecto Pues sigue teniendo El potencial de cazadas Y eso pues es castigable Si alguien de este Se posiciona En prácticamente cualquier momento De la partida Lo van a poder borrar Además hemos tenido La suerte al principio De que Sou Se ha hecho con bastantes kills Y eso quiere decir Que además fíjate El farmeo es bastante bueno Por encima del de Caitlyn Y Sendo ha igualado El suyo al de Nick Así que Si juegan con cabeza Se concentran No piensan que todo es Pelea, pelea, pelea Sino que lo que tienen que hacer Es castigar Incluso jugando por detrás Buscar el pick Y conseguir la kill individual Para luego Construir en objetivos Esto todavía no está perdido ¿Es difícil? Sí Bueno, Kairos Esto es cuestión de tiempo Vamos a ver a partir de ahora Y tenemos No sé Intentar A ver Lo ideal ahora es estabilizar La ventaja Y seguir viviendo A base de las cazadas De hecho el equipo Ahora va a ser mal difícil Porque Nordeus Ha hecho el fajín Pero el equipo De Steff Está coordinándose Bastante mal Siempre hablamos De lo mal Que se ha coordinado Gedo Vodafone Pero los otros No han sido mejores Y aquí tenemos El oro Fíjate 3000 de oro No, 4000 de oro En la jungla 2000 en top Pero el resto Está así 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 Y mira Aquí con este intercambio De Sendo Contra Nick No, no Pero Sendo Sendo sabe que le gana Hombre Es que estaría bueno Que no le ganara Es un narco cuchilla negra Contra una Poppy Lo están viendo aquí En Gedo Vodafone No, no lo están viendo Ok, después El Naso cae muy rápido A ver qué pasa con Super X Se mete Falco Venía al combo A ver Incos Incos el pescado Lo están viendo Se sale Zincro A ver qué pasa Tienen que dejarlo Quiere llegar Falco Viene el teleport El Naso sigue golpeando No lo acaban Mira Nick por la espalda Lanzada a Miniduke No es el mejor objetivo El esner de Misandra Nick que se queda vendido Y kill para Sendo Bien, bien, bien Pero ahí lo machacaba Godbro kill finalmente para Rice Falco en más lugar Le puede pillar él también Va con el Guardian Angel La lanza pilla Show Viene el flash No va a saltar Zincro Si no se hacen el Naso Está bien, Quentin Sí, sí, sí Es un uno por uno Uno por uno evitando el Naso Está muy bien la jugada Pero que no muera nadie más Sí Hombre, no debería Lo que pasa es que la torre de abajo Está finita Eso también te lo digo Eh, debería Sí Hombre, Miniduke tiene el teleport Uff Y que le pase lo de Sendo antes No sé No Ah, lo que no tiene es Ulti Calla, calla No, no Esta torre está fuera Esta torre está fuera Es el precio a pagar Pero podría haber sido Muchísimo peor, eh Está bien Está bien la lucha Vamos a ver la repetición Pero el Naso Podrían haberlo terminado Aquí ya se lo Aunque no lo estaban viendo Se lo olían, ¿no? Porque está claro, ¿no? Superaza ahí metiendo presión Falco le metía el combo bastante bien El flash para subir por parte de Brown El ulti, el pescado Es lo que iba a hacer Que directamente se fueron a acceder Zincrof Que quería seguir con el Naso Teleport de Poppy Y fijaros como iba a saltar por detrás Para empujar a Miniduke Miniduke no lo dudaba Exactamente La tumba de Yolanik Para acabar con ellos Sendo saltaba Se quedaba un poco desposicionado Incos Intentaba escapar como podía De la pit de Naso Y aquí sabían que habían perdido la pelea Y que además no les interesaba Seguir al Naso Básicamente porque Porque habían perdido su jungla Así que G2 se repliega No hay más kills Hay torre de tier 2 Pero el Naso no acaba Y sigue la acción Ahora aquí tenemos más pelea todavía Mira a Goldbro Le pilla a Falco Le pueden quitar el Guardian Angel Les hagan el limpiar El flash de Zendor El pescado es buenísimo A ver So se lleva un kill Miniduke Van a por Goldbro Y le quitan el Guardian Angel Ahí lo tienes el golpe La colleja de Falco Salta 5 No, no, no El combo 5 se muere Kill para Zink Y el Zonia posterior El flash por parte de Poppy Miniduke muere a manos de Goldbro Sendo va a ir al pozo Va a llegar Nick Le guste o no le guste Sendo corre Nardeus El slow del Narlac La Q es buena El ulti también Kill para Nardeus Lucha bajo torre Qué daño Qué daño ha hecho El Guardian Angel de Goldbro Qué daño han hecho No sé si lo estaban pensando No lo estaban pensando Miniduke ha entrado bien La tumba de Yeo En el primer momento Después ha habido Teleport Y El Guardian Angel De Goldbro Es que si lo hubieran matado ahí Pues a lo mejor otro ahí habría cantado Pero bueno Nidalee lo ha hecho muy bien también Mucho daño Y esto Les va a costar El primer heridor de la partida Primer heridor para Steph G2 Vodafone Que lo intenta Pero de momento No lo consigue Media hora Casi cumplida Y nos vamos a ver La repetición de la jugada Iniciación Aparecía sobre Superace Ahí van a saltar Congelación contra el suelo Activaba el escudo Castigaba Incos Pero se iba para atrás de nuevo Aquí es cuando aparecía Sendo Falco Con el combo sobre Gofro Salía con el flash Se metía y lo hacía muy bien Ahí caía la tumba de Yeo El pescado Que daba a los dos creo Y aquí es cuando mataban A Gofro Yo creo que tenía que haber salido ahí Miniduke tiraba al Zonia Es verdad que iba bastante bien Pero es que la torre Seguía castigando Entraba Zinkrof Y ha hecho un destrozo brutal Con Nidalee Te tiraba al Zonia Para no morir Y el combate ya estaba perdido Nardeus Y yo creo que después del pescado Y esa kill que han hecho No sé Habían conseguido el pick ya Pero se han metido Hasta la cocina Y han No sé Han infravalorado el daño Que tenía Zinkrof Incluso en área Porque es que ha saltado Y les ha metido la La E a todos Les ha reventado Zinkrof Que tú fíjate Es que Zinkrof tiene más farmeo Que Sendo Y tiene nueve kills Sí, sí No, está claro Que ahora mismo Lo hemos visto Le sacaba 4000 de oro antes Que lógicamente Ahora va a ser más Porque que ir De asistencias No se hace dinero Entre comillas No, evidentemente Pero a ver Este dragón Infernal Lo necesita el equipo De G2 Vodafone Sería el primero Otra cosa Es que estén En condiciones De hacérselo Yo el gran problema Que veo La gran ventaja Depende como lo plantees Es que Ryze Ya no tiene Guardian Angel Por algún lado Se empieza la rotación De medio Mira como corre aquí Falco, Show y compañía Puede intentar zonear Zinkrof con la lanza Daba Falco Puede saltar después Venía el slow Saltará Zinkrof No No, no No se vuelve tan loco ¿No? De momento Cuidado Incos Que viene buscando El flanqueo Sendo a punto De transformarse Sabemos que tienen que luchar En el umbral De la forma de meganar Lógicamente Porque si no Pierden bastante potencial Solo mientras tanto Limpiando la oleada En Steph Que son inteligentes Saben que Tienen que limpiar Estas oleadas Y que van a tener Información extra Así que nada Lo que están buscando Me imagino será Controlar la zona Del Nashor un poco Dragón Está vivo Dragón Infernal En la grieta Dragón de fuego Y van a intentar Para casa Hay que irse para casa Y ahí habían pillado Minidoo que pillan a Falco Se tiene que dar la vuelta Tendrá que entrar Viene el ulti de Sivir Aparece Nick Va a aparecer la pasiva Vaya momento Vaya momento Basto Nudar El martillazo De Poppy Bueno bueno Se escapan Parece Keireth Zinkroff Que seguía con su pokeo Pero el dragón infernal Si que no se salva Maldita alergia Macho Pues nada El dragón infernal Que se lo van a hacer Sin ningún problema Y otro puntito más Que luego les va a servir En el caso que tengan Problemas para cerrar la partida El equipo de Step Con esto tiene una muy buena Baza para hacerse El dragón anciano Y por cierto Quentin Todo el chat Que te dice que salud Compañero Si no Algunos se descojolan Claro Creo que no te había pasado En dos años Me pasó Alguna vez si me ha pasado Si Pero bueno Si pica la nariz Pica Bueno En cualquier caso La partida continúa Minuto 33 El próximo dragón Que será el anciano La diferencia Creo que son de 11 casi Son demasiados ya Solo han cogido una torre En G2 Vadafone No tienen ningún dragón En cuestión de objetivos Van muy por detrás Solo queda Un desposicionamiento De Nardeus O de Godbro Pero es que claro De Godbro se desposiciona Se muere y da igual Porque revive Es muy complicado Pincos esperando A ver si pueden encontrar Algún pick por la jungla Por la jungla Perdón Por el río Falco Es un pescado Falco por la zona Buscando un poquito También de visión Pero Les van a quitar Todos en este Rotación A la torre de tier 2 De top lane Y ahí que van todos Del tirón Mira Incos Mira Incos Aparecía Falco El pescado No va a zonear Nardeus Se tira a Incos Encima Le quiere zonear A Kaylin De momento no ha muerto nadie Y el 5 Estaba tocado Dios Aparece Godbro Se lleva rápidamente Ahí en zonear Con el mini duke Pero está muerto Orro kill para Nick La agarra y sana Llegaba tarde Buscaba en slow Supereis Lanza que no impactaba Y Keireth Pero esa tumba de hielo Se la ha vuelto a tirar a Poppy Eh no lo sé Vamos a verlo Es que me ha parecido Que se la ha vuelto a tirar a Poppy Y vamos a verlo de repetición A ver que ocurre aquí Que no ha acabado ¿Eh? Pero Supereis ¿Qué hace? Ah bueno Que está con Godbro Nada, nada Es comprensible Es comprensible Es que Godbro Es eso Tendo se quiere transformar Y iniciar ahí Mientras él está haciendo el Nashor Pues ahí tenemos El último parte de Sendor Le van a cortar Se llevan un kill Pueden ser dos Godbro Vas a perder el Guardian Angel El Nashor le va a costar A Zef Se lo van a hacer Keireth Pero por dos muertes What? Cuentín Dos muertes por un Nashor El Warzit en mi casa Sí, no Pero lo que te quiero decir Es que no tienen el Nashor Ah ya Pero y que más le da Tienen a tres personas con Nashor Hombre, yo creo que me habría ido Con el resto a hacer el Nashor No quedarme ahí A verlas venir Aquí teníamos el combate Zincrop que se tiraba Ese Zonia Y es verdad Sí, la tumba de hielo Sobre Nick Que ha sido bastante inútil En ese aspecto Aparte de Minidoo Que se tira el Zonia Y por parte de Brown El lanzazo El daño del Zincrop Ay, Dios mío La Nidalee Se metían bajo torre como podían Y aquí el call era claro Yo no he entendido este call Por parte de este O sea, nos vamos al Nashor Mientras dejamos aquí a dos Para zonearles un poco Pero es que son tres O sea, si te vas los cinco al Nashor No hay jungla O sea ¿Por qué te quedas aquí Para que te maten a Superacea? A Godro Lo han hecho bastante mal Lógicamente entre los tres Iban a poder con ellos Mataban primero A Brown Y después a Ryze Ryze revivía Le van a quitar el Guardian Angel Aún así Me sigue pareciendo bastante worth it Para los chicos de Steph Porque se han llevado un Nashor Y tienen a tres personas ya Con el activo Todos vivos Y pueden meter presión Pero no he entendido esa gestión Realmente me ha parecido Bastante mala Sí, sí, sí Sin duda Ay Pues nada Ahí tenemos Y una cosa Quentin Por si lo piensas como yo No lo sé Es posible que le haya Le hubiera querido tirar La tumba de hielo a Zincron Pero al activar el Zonias Haya hecho el click Y le haya pegado a Nicky En vez de a Zincron ¿No? Digo yo Porque es que si no No lo entiendo Porque como estaban muy cerquita Tanto Nidalee como Poppy Y justo activado el Zonias Yo pues que no sé Por darle una explicación Pues no lo sé Porque si se lo ha querido tirar a Poppy Me parece un error Mira Inkos Inkos que busca el flanco Dándose la vuelta Falco con el flanco Podemos buscar aquí Bueno es que Con Guardian Angel Sennick Y eh Bueno Godbro ya no ¿No? Ahí va Y puede haber pelea Miniduke se mete con el combo El pescado vuelve a ser malo El combo de Hedrol Vodafone El bueno menos sobre Nardeus A ver quién calma El diazo de Poppy Está pegando Sou Enrico Cheda de estragos Goblo se lleva a Miniduke Y aquí se acaba la pelea Nardeus remata Falco Tiene que brasear Sou El ulti sobre Inkos Doble kill para Caitlyn Y Caitlyn 3 por 0 Solo quedan Sou Y Sendo Esto se acaba Y Hedrol Vodafone se va a quedar fuera Hedrol Vodafone se va a quedar fuera De Sanchalenger Series Van a meter la presión final Vamos a ver cómo ocurre De momento Sendo Que quiere defender junto con Sou Dándolo todo Pero tienen el Minion Los Minions rocosos del Nashor La primera torre que está cayendo Quentin Entra Sendo para luchar El ulti es malo Lo estampan Contra la parecia Hasta luego Sendo Hedrol Vodafone Que palma Quentin Ahí tenemos Cómo acaban con las torres Acaban con la base Y Keireth Esta vez No será Habrá que volver a intentarlo Steph Gana Y echa A Hedrol Vodafone De la Challenge En este split de verano Ni más ni menos Pues nada Habrá que esperar Otras oportunidades Pues aquí se acaba El camino Se acaba el camino No El camino concreto De llegar a la Challenge Series Este año No va a ser posible No va a ser posible La verdad es que la partida En general Ha tenido un early Bastante loco Por parte de Joss Vodafone Con un equipo Que no era para jugar en early Una Nidalee Que ha construido demasiada ventaja Al principio El juego de teleports No ha favorecido tampoco Y luego en líneas generales La verdad es que me ha parecido Ver bastantes nervios Y un poco de descoordinación Los ultis de Sendo No han sido los mejores Los ultis de Miniduke Tampoco han sido los mejores Y además lo usaban Un poco a destiempo también Entonces Las cosas son así de duras Y así hay que decirlas No es apena Quentin Sinceramente Lo decimos Nada me gustaría más Que ver a mi compañero Lucas Triunfando Y llegando a Challenge Series De verdad De verdad lo digo Pero las cosas han sido Como han sido Si G2 en esta partida Ha jugado bastante mal Sin duda Eso Keires es un hecho Pero bueno Vamos a ver Que es lo que ocurre Nosotros recordamos Que la jornada Deis ha acabado Mañana tenemos la última Ya a las 5 de la tarde Lo que pasa Keires es que Ya mañana Hay un montón de equipos Que están eliminados Así que no sé si Va a tener Lógicamente El mismo interés que hoy Pero No sé Es lo que toca De todas formas Quentin Yo si quiero mandar un mensaje Antes de que esto chape Antes de que esto acabe Un mensaje un poco de ánimo También Porque bueno Aquí hay jugadores muy buenos A nivel internacional A nivel europeo Se ha intentado Se ha trabajado Se ha luchado Es un equipo nuevo Es un equipo que está Que está Bueno pues participando En muchos proyectos a la vez Y yo si quiero mandar el mensaje De que De que bueno Tampoco es cuestión ahora De hundir a la gente Porque sabemos como es La sociedad a veces En este aspecto Y mandar sobre todo Un mensaje de ánimo A los jugadores Me ha gustado mucho Falco He visto cosas positivas He visto muchas ganas De echar Quizá demasiadas ganas Y demasiada sangre Pero le han echado huevos Y es lo que decía Nadie les puede decir que no Por lo menos al respecto Y por lo menos Dejar claro Ese mensaje también Bueno Al final Hay que tener en cuenta Que Que esto también son oportunidades Que esta primera Evidentemente es un chasco Y duele Pero Hay que levantarse Chavales Como le gusta decir a la gente Más fuerte no es que No cae Sino que más veces se le manta No sé si es exactamente así Lo dice Jero eso Lo decía Jero Eso es Pero Es así en la vida Y tú mismo lo decías Para ser un campeón Hay que saber caerse Pues yo Aquí se aprende Es que suena mal Pero se aprende a hostias Las hay de muchos tipos Quentin de muchos colores Pero se aprende así Correcto Es cierto Es cierto Es cierto Ha habido nadie en la cima Que no haya sacrificado Muchas cosas Y se haya llevado Muchos palos Por ejemplo Yo Si puedo llamarlo a la cima Aunque en mi caso Me parece que me voy a caer Rodando pronto Pero Quentin Te lo dices todo tú solo No pero Que Hay que aportar hoy Momentos de humor Y creo que Por lo menos que la gente A mi si me has hecho gracia Así tenemos la tabla De momento Los chicos Esto es el El grupo A Dice la gente Que luego stream Que irles Luego tocará stream Nocturno Hombre De aquí a media horita Más o menos Y para adelante Si si Sin duda Sin ninguna duda Low priority 3-1 Misfits 3-1 Y SK Que son los que van a luchar Un poquito Tricket Esto está más ajustado Los de Fnatic Que están fuera ya Y aquí pasa un poco Lo mismo 4G 3-1 Kick 3-1 Y vamos a ver mañana Como termina Euronix 2-2 Que me lo iba a decir El equipo Steph Que ahora mismo Se pone los dos Que es como estaría G2 Vodafone Pero tanto Mous Como G2 Están fuera Efectivamente Vamos a Bueno ya tenemos Un poco Algunas posiciones Decididas Recordamos que mañana Es la última jornada Y que cerraremos Los cuatro equipos Que disputarán Las dos plazas En semifinales G2 Vodafone No estará Lo cual es Bueno Una Tontería Y decís Algunos Haced ese blog Y nos comentáis Lo de antes Pero es que eso Tiene que ser un stream Dedicado a eso Es que eso es una cosa Muy larga Mucho Claro Eso hay que decir Un día Mira Dos horas de programa Estrictas y concretas Para hablar de este tema Ya lo haremos Ya lo haremos Ya tendremos noticias Al respecto Con el tema de los streams De momento Tenemos los partidos De mañana Quentin Aquí tenemos Como está Low Priority Contra ese casi Mañana Keires No da tiempo No da tiempo Pues nada Yo digo adiós Porque es el momento De despedirse Nosotros hemos llegado A un final de una remisión Importante Hemos empezado a las cinco Más o menos Son las once menos cuarto Pero Keires Nos lo hemos pasado bien Es lo que importa Al final también Efectivamente Así es Pañero Quentin Un placer como siempre Acompañarte En una retransmisión más Nos vamos Y nos vemos después Hasta luego Hasta luego